¿Qué tal amigos? Soy Cintia Salazar y esto es AutoNews. La patrulla de la policía de Dubai se ha convertido en la más rápida del mundo. Hace poco nos intimidaron con un aventador de 700 caballos de fuerza y ahora aparentemente ellos han encontrado la pareja perfecta, un FF de 660 caballos de fuerza. Confirmado, la policía de Dubai no quiere dar una persecución por perdida y consciente del parque automovilístico que presenta su emirato, ha adquirido dos auténticos super deportivos de primer nivel. El Ferrari SF cuenta con un propulsor de V12 6.3 litros que entrega 670 caballos a 8000 revoluciones por minuto. Acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 3.7 segundos y alcanza una velocidad punta de 335 kilómetros por hora. Bien amigos, soy Cintia Salazar y esto fue AutoNews. Acelera de 0 a 100 kilómetros por hora.